Lo vimos por televisión, pero no sabíamos nada. ¿Y dónde fue? ¿A dónde que está el piano? ¡Y yo, eh! ¿Qué le parece que hay un piano ahí en medio del agua? ¡Ey, se ve bonita! Alguna persona que quiso llamar la atención. Se llama un artista frustrado. ¿Sabe verlo de aquí? Sí, allá está. Yo oí que era una novia y un novio que se fajaron. Y entonces el esposo, el piano era de la novia. Y el hombre se puso bravo con ella y lo dejó. A mí me parece arte. Yo vivo en Nueva York y en Nueva York hay pianos abandonados así por todos lados. Y es una cosa artística. Entonces a lo mejor a alguien se le ocurrió la idea de venir y dejarlo ahí. ¿Parece bien que el ayuntamiento lo deje ahí y no lo quieren ni quitar? Ajá. ¿Les parece bien o no? Sí, sí, sí. No, no le está haciendo daño a nadie. No. Y está bien para las gaviotas que se vayan a descansar ahí. ¿Y eso es piano? Y él es al piano. ¡Oh, Dios! ¡Api, piano! Las gaviotas vienen y toquen el piano. ¡Tin, tin, 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 o los patos! ¡Gracias!